Y vamos con las novedades de hoy, porque sepan ustedes que ha habido otra persona imputada ya, y va a la segunda, esta vez en Jerez de la Frontera, por lo que los comentarios que vertió en Twitter, les digo ayer, ha quedado esta mañana en libertad, a quien fue detenido ayer, pero está imputado y con cargos el joven valenciano de 19 años, que dijo barbaridades a raíz del asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación y del Partido Popular. De León, y siguen sucediéndose los hechos, porque esta misma mañana, fíjense, aquí tengo la noticia, a ver si la veo en el confidencial, que nos cuenta cómo hay whatsapps y pintadas ofensivas en defensa de las dos presuntas asesinas, incluso en el puente en el que fue asesinada. Fíjense ustedes qué terrible, Isabel Carrasco ha amanecido esta mañana con una pintada en la que pone con letras enormes, aquí murió un bicho, es que verdaderamente es estremecedor, está teniendo consecuencias, vamos por la segunda detención, pero la policía, la Guardia Civil tiene dos mil tuits ofensivos, vejatorios, delincuenciales, alegrándose por la muerte, diciendo vais a morir peperos... No, no, hay de todo, ha generado de todo, pero afortunadamente está habiendo ya detenciones. Twitter es una plataforma sociológica donde entra muchísima gente muy frustrada, muchísima gente muy mala, y anónima, fundamentalmente es eso. Entonces, claro, vuelcan ahí todos sus odios, todas sus frustraciones, siempre pasa. Yo creo que cualquier persona que estamos metidos en Twitter la sentimos. La policía el otro día, la otra noche, perdona que te interrumpa, me mandaba el tuit oficial de Policía Nacional, en un debate de estos, y mandaba un tuit en el que explicaba claramente que no nos hagamos líos. Hay algunas de las intervenciones que se han hecho en las redes sociales que son delictivas, por ejemplo el vídeo este que le acaban de detener, en el que, bueno, era un vídeo repugnante, en el que alguien cantaba contra... Es verdad que el detenido es el que ha hecho el vídeo en el que cantaba, me gustaría que lo viéramos, porque lo ha preparado Marta García Bruno, lo comentas. Sí, pero simplemente un matiz que estableció la policía, que no nos engañemos, que muchas de las cosas que se están diciendo en Twitter serán ofensivas, pero no son delitos. Bueno, pero por eso, pero es que hay cosas que sí que pasan... Y además tiene que denunciarlo a la persona que le ofende. Pero sí hay cosas que son delitos, como decir, peperos, tú vais a morir, o sois los siguientes, eso sí es delito. Ojalá te mueras, ojalá te pongan una bomba y todo eso no es delito. Bueno, te pongan una bomba, cuidado, ¿eh? No es delito, según la policía, ¿eh? Todo lo que expresa un sentimiento puede ser pavoroso desde el punto de vista moral. Es horrible. Es decir, me alegro de la muerte de esta pobre señora. Eso no es delito. Ese señor es una birria desde el punto de vista moral. Pero ese no es un delincuente. Efectivamente. Ese es un delincuente es el que dice, me voy a armar, voy a coger una metralleta y me voy a liar a pegar tiros a todos los del PP. Ese sí que es un delincuente. O como salió el otro día un tuit, un tuitero que se llamaba Arriba España, que decía, hoy es el 14 de abril, buen día para salir a matar comunistas. Ese sí. Vamos, eso es un delito. Bueno, de a ver. Pero el ojalá se muera fulano no es un delito. Vamos a ver, les hemos preparado todos los detalles. ¿Ves este vídeo de Marta García Bruno? Un sentimiento. La investigación del asesinato de Isabel Carrasco da un vuelco. ¿Hay algo más detrás del móvil estrictamente económico? Monserratriana no estaba en el paro. La Diputación Foral de Navarra le había adjudicado un trabajo en el Parlamento por 10.200 euros, de los que había cobrado ya la mitad. Tampoco fue despedida, sino que la hasta entonces interina suspendió las oposiciones con un 2,2 de nota. Había pedido, además, que le filtraran las preguntas del examen. Según publica hoy El Mundo, la hija de la presunta asesina habría amenazado al número 2 de la víctima en un intento desesperado por conseguir la plaza. La incógnita está en la declaración de la policía municipal y amiga íntima de Triana, Raquel Gago, suspendida dos meses de empleo y sueldo. Su implicación alimenta muchas dudas. Un controlador de la zona azul de León asegura presenciar cómo la gente estaba esperando a Triana en el lugar de los hechos. Según el diario de León, no le habría entregado ningún paquete o bolsa. En esta foto, publicada por leonoticias.com, se comprueba su presencia en el operativo del velatorio de Carrasco. Raquel Gago pasa hoy a disposición judicial mientras León trata de recuperar la normalidad, en el que la diputación celebra un pleno para analizar la situación de la institución después de la muerte de su presidenta. En las redes sociales, ayer se produjo la primera detención de este joven valenciano de 19 años por delito de apología de la violencia para la comisión de asesinatos, por mensajes como estos. El joven que tenía 600 seguidores en Twitter llevaba semanas lanzando mensajes apoyando la muerte de políticos. Esta mañana, el juez lo dejaba en libertad con cargos. A lo que se suma la detención de otro joven de 19 años en Jerez de la Frontera por publicar en YouTube una canción en la que se mofaba del asesinato. Quiero que veáis, por si no lo vieron, lo dimos en primicia en este programa estos días, cuando salió ya creo que hace un par de días, y quiero que vean, por si no lo vieron, quién es el personaje al que han detenido, el que cantaba esto y lo colgó así en YouTube. Escuchen con atención. Y si no lo leen, si no lo escuchan bien porque no se entiende bien esa canción, la pueden leer, se la hemos transcrito, véanlo. Hoy ha salido en las noticias que le han pegado cuatro tiros a una pepera, y por lo visto la acusante de los tiros fue una misteriosa mosquetera. La policía anda buscando a la culpable porque se lo mandan los de arriba, pero yo creo que en el fondo los cabrones están rebosantes de alegría. Una justiciera la que admiro por su pulso y puntería, que ha dejado a España con un poco menos de porquería. Salí para la venta de chalecos, antíbalos y los peperos ahora tienen miedo, están todos cagados con el mojón en el culo y no saben qué hacer. Ha bajado el paro en la irengia, hace cola porque hay trece puestos nuevos, tendrían que morir al menos trece concejales, uno por cada sueldo de Isabel. La gente se escandaliza, dice que nadie merece morir y que no importa, que seamos los segundos con más pobreza infantil de toda Europa. No se acuerdan de desahucios, de suicidios, de reportes y de abusos policiales, de políticos corruptos que... Bueno, no vamos a torturarles a ustedes más, pero tendrían que morir al menos doce concejales... De todas formas... No, no, este es el personaje que ha sido detenido. Pero lo que quería decir es que cuando salió el ministro de Interior dando a entender que habría que hacer una modificación de la ley, es evidente que no, que la ley está, porque aquí dice que el juez imputa a él, no sé si es a este o al de violencia, a los dos, a apología para la comisión de asesinato y está castigado con 15 años de cárcel. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Precisamente, sobre esto que estás diciendo, acaba de hablar... Y muchas se quedan en... Esto mismo que estás diciendo acaba de hacer referencia a ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta Soraya de Santa María y mientras se está estudiando esto, porque el ministro del Interior lo ha dicho y hay una subcomisión en el Congreso de los Diputados que se está dedicando a esto, vean lo que acaba de decir la vicepresidenta. Ya hay mecanismos legales y judiciales para poder reaccionar ante ese tipo de conductas. Porque, de acuerdo con nuestra normativa, nuestro código penal y nuestras leyes, hay comportamientos que son en sí mismos delitos con independencia del medio que se utilice para cometerlos. Bueno, eso es exactamente lo que ha dicho la vicepresidenta. Yo celebro lo que ha dicho la vicepresidenta. Bueno, se estaba estudiando si se trata de acotar algún tipo de delictivo más de lo que ya existe, que evidentemente existe. Yo creo que está bien delimitado en el Código Penal. El problema es que rastrear en las redes sociales a tanto indeseable como hemos visto, es decir, requiere de unos medios intensísimos. Pero eso se denuncia. Tienes espantes. De todas formas, no te engañes. Muchas veces tú presentas denuncias y quedan absolutamente nada. Aquí, en esta casa, el compañero Antonio Jiménez ha tenido algunos incidentes de este tipo, le han usurpado la identidad, lo ha denunciado y no ha conseguido absolutamente nada. Bueno, Cristina Cifuentes sí lo consiguió. Cristina Cifuentes sí, afortunadamente. Es un problema de medios. Es decir, es que hacen falta muchos de los de esos. Sin ir más lejos, yo también lo he tenido. O tú también lo has tenido. Sí, pero vamos, no es un orgullo. No lo sabía. Es un horror. Es un horror. Pero hacen falta muchos medios humanos para perseguir a todos estos indeseables y ponerlos a las puertas de la justicia. Pero insisto, no todo el que dice, según qué cosas, que nos puedan no gustar en las redes sociales, está cometiendo delitos. No, no. Y esa distinción se había perdido en las últimas horas. La delimitación jurídica es complicada. Yo, por ejemplo, en Twitter he recibido verdaderas barbaridades. Todos. Yo pienso que es un momento... Yo no, porque no estoy gracias a Dios tampoco. No se me ocurre, no voy a denunciarlo, porque es que no haría otra cosa a veces. Sobre todo hay temas que sé que si lo saco va a ser, o sea, te voy a cortar la cabeza, te va a matar, te voy a hacer picadillo. Bueno, yo... A ver, Chancho, bloquea y está. Basta con que tengas un blog... Lo denuncias. No hace falta tener Twitter. Basta con que tengas un blog para que alguien te insulte a veces de forma abyecta. Yo creo que escriben para insultar. De forma abyecta. Pero vamos al tema... Bueno, el anonimato, el anonimato, pero vamos al tema del crimen. Se ha demostrado que la jovencita en cuestión, la imputada, tenía un empleo. Y por otra parte, ella había intentado que le filtraran las preguntas. No se ha filtrado y sacó dos con dos. Por lo tanto, fue despedida de una forma de lo más normal del mundo. Sacó dos con dos. Pero yo, por lo tanto, yo pienso que esa razón de que estaba vejada, humillada porque le habían quitado el empleo, esa no sirve. Aquí hay algo más. Aquí no puede ser... En ningún caso, la justificación porque hubiese perdido el empleo sería abyecto. Pero es que no la ha insultado a la muerta. No la ha dicho en público. Usted es una sinvergüenza, una autoritaria. Es que le han pegado tres tiros con premeditación. Pero eso tiene que haber una acumulación. Hay algo detrás ahí y yo me temo que algo de tipo sentimental. Pues aquí, os voy a decir, en este momento se producen novedades, se están produciendo. Ahora mismo ya está declarando la tercera persona implicada en este crimen, que es la agente de la policía municipal. La noticia en este momento es que el jefe de la policía local ha llevado en su coche a la agente amiga de Montserrat Triana a declarar ante la jueza. Y ha llegado ya a los juzgados, sentada en el asiento de atrás. Se llama Raquel Gago, la policía, la mujer policía. El coche ha entrado en los juzgados por la puerta trasera a gran velocidad. Y ahí esperaba la agente magistrada que lleva el caso. Y que el miércoles de madrugada envió a prisión a las dos detenidas por el crimen, Montserrat González y a su hija Triana Martínez. Pues bien, Raquel Gago se presentó 30 horas después, se lo recordamos, y tardó esas 30 horas en explicar, en decir que había aparecido el arma del crimen al parecer en una bolsa, en una caja. Y ahora tiene que esclarecer. Y según lo que declare, según lo que declare, se va a determinar su futuro procesal. Si se la deja en libertad o en libertad con cargos o se le manda a prisión, veremos si esclarece todas estas dudas extrañas de que con su propio coche fue la hija al lugar del crimen. Con su propio coche huyó del lugar del crimen. La última noticia en este momento también es que le estaba esperando la gente. No es que le dejara el coche y luego le diera las llaves. No, no, le estaba esperando Ayer por la noche yo tuve contacto con dos fuentes policiales al tanto de esta investigación y abundando en lo que apuntaba Chencho, la explicación que se ha dado hasta el momento de los asuntos de índole laboral y las inquinas políticas por agravios cometidos, no solamente es que no basten, es que pierden fuerza conforme van pasando las horas en la investigación y lo que cobra fuerza es un odio insoportable por una afrenta de tipo afectivo. Pasional. Pasional. Y toda la pauta del crimen responde a un crimen pasional, a un crimen, a un odio acumulado por un asunto pasional durante una serie de años. Se apunta incluso fechas entre 2011 cuando suceden los hechos y odio acumulado hasta 2014. José Antonio lleva razón en una cosa, es que efectivamente un crimen que se planea durante dos años y se muere con alevosía, se le pegan dos tiros por la espalda y luego se le remata por una cuestión laboral, dos personas además, la madre y la hija enloquecidas. No, aquí hay mucho más. Bueno, muy bien. Yo escribí ayer, ayer o hoy, y algo que tiene toda la razón, a mí me parece que es un periodista magnífico, vaya por delante, y decía en una frasecita casi al final, añadía algo que no recuerdo bien, pero decía que es poco móvil para tanto crimen. De verdad, yo creo que tiene Ahora, yo me quedo ahí, como diría... Este crimen, que es esperpéntico, porque además es que hay un esperpento siempre en este tipo de cosas, como la Dulce Neus y todo esto, yo creo que esta señora sabía que la iban a detener, no le importaba, está encantada de que la hayan detenido porque se ha quitado a este odio visceral que tenía. Por eso va a las 5 de la tarde, se va en coche, Es tremendo. Estamos viendo reacciones que son terribles, las acabamos de comentar en Twitter, en las redes sociales, en canciones, pero fíjense que en la política, como están en algunos sitios las cosas.